¡Abrime la puerta, Juanita, por favor! ¡Te lo pido! ¡Juanita, abrime la puerta! Mirá que estoy cansado de tus caprichitos infantiles. Así que caprichitos infantiles. No te preocupes, mi amor. Mamá te va a defender, ¿sí? Quédate acá. ¡Abrime la puerta! ¡Juanita! ¡Abrime la puerta! ¡Abrime la puerta! ¡Juanita, abrime la puerta! ¡Ya, te lo pido, por favor! ¿Así lo pensabas cuidar vos? ¿Pero no te das cuenta que no me dejás otra alternativa? Si no entendés por la buena, vas a entender por la... ¡Por las malas! ¡Dale, decilo! ¡Por las malas! ¡No me hagas que da como un ogro, Juana! Para mí ya sos un ogro, Renzo. Vas a ver. Te voy a dar una sorpresa. Te estoy abriendo, mi amor. Te estoy abriendo. Vení, entrá. Entrá, repito, dale. Sí, ¿qué entro? Cuchi, cuchi. No, no, vos no vas a entrar a ninguna parte. ¿Qué haces acá? Tomá, valiente. ¿Qué te dijo que tom... ¿Qué habla solo? ¿Qué habla solo? ¿Qué habla solo? ¿Cómo es? No, 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 no. No, 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 no. Yo, no, no.